Cuando se habla de las partes genitales o de los órganos sexuales, en todo idioma hay palabras explícitas por esas partes y otras que sugieren que nos referimos a esa área. En inglés también sucede lo mismo. Así que voy a arriesgarme a darles algunas palabras que se refieren a las partes genitales sin ser muy explícitas. Hay que recordar que de todos modos al referirnos a estas partes con estas palabras también pueden ser algo ofensivas. Les voy a dar las que considero más usadas. Pueden decir the general area, the general area, the generals, the generals, the genitalia, the genitalia. Aquí se dice literalmente las partes traviesas, the naughty bits, the naughty bits. Aquí se dice literalmente las regiones bajas, the nether regions, the nether regions. O las partes privadas, the private parts, the private parts. También the privates, the privates. Esto significa literalmente la entrepierna, pero se suele usar para referirse a la parte genital. The crotch, the crotch. Estas siguientes solo se usan para referirse a los genitales masculinos. The junk, the junk. Literalmente el paquete, the package, the package. Lava todo tu cuerpo, incluyendo las partes genitales. Wash your whole body, including the general area. La pelota me dio justo en los genitales. The ball hit me right in my crotch. Basado en los genitales, es un varón. Based on the genitalia, it's a boy. Nunca envíes fotos de tus partes. Never send images of your naughty bits. ¿Te afeitas por allá abajo? Do you shape your nether regions? Si hablamos de una imagen, borraron sus partes privadas. They blurred his private parts. ¿Por qué siempre tienes que rascarte allá abajo? Why do you always have to scratch your junk? My hands are right on your junk. Y si desean saber las palabras más directas sobre este tema, pueden ir a estos videos que aquí les dejo. Muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima.